Hola, ¿cómo están? No los había visto. Pues yo aquí estoy casualmente, ordenando mi dinero, porque tengo mucho. Realmente amo mucho en YouTube. Mientenme. Soy un youtuber famoso. Yo soy una celebridad. Y mira. A la hora. Pa, pa, pa. Mienten. Aquel no hay que irnos. Mienten. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El primer turno de Super Sentai oficial contando Himen Sentai Gorenja y Jettengitai sería Shoujin Sentai Jetman. El segundo aniversario sería Kexou Sentai Kaorenja con 20 franquicias hasta ahora. El tercero sería Hegyu Sentai Kaorenja con 25 franquicias hasta el momento. El cuarto aniversario sería Gogo Sentai Bokenja que en ese momento tenía 30 franquicias. El aniversario número 35, el quinto aniversario, para muchos es el mejor aniversario de todos porque en el Super Sentai se trata sobre piratas y no quiere decir el Super Sentai. O sea que hay muchas referencias de los aniversarios de los aniversarios de temporada pasadas. Para muchos es el favorito porque los aniversarios se pueden convertir en diferentes aniversarios pasados. Se convocan como el aniversario número 35, 35 franquicias. Y el otro aniversario es el aniversario número 40, 40 franquicias. Domo Sentai Shoujin Sentai Shoujin Sentai Shoujin Sentai Shoujin Sentai Shoujin Sentai. Acá también una película, se le unen con, para muchos el mejor aniversario del Super Sentai, Kaishoku Sentai Gokai Yan. Hay una pelicula que me gustaria verla donde la veo, pero tomaré tiempo libre para verla Porque me he visto un monton de sentais, pero tampoco digo que me vi todos los sentais Faltan muchos, con el primero tambien Bueno hasta aqui ya ha iniciado Y aqui vamos con los sentais especiales Iniciamos con los sentais especiales En el 2012, en ese año estaba en emision el super sentais Tokume Sentai Go Bastard Go Bastard Ya, pero tambien habio un sentais en emision Un sentais, mmm, como de comedia, pura comedia Que se titulaba Hikonin Sentai Akibarenya No me se, no me completo Solo se que se llama Akibarenya Ya Esta serie no es canon, para las informacion no es canon No pertenece a las 43 Series de super sentais Solo es una serie No es una serie de comedia, o una serie de referencia Osea que se burlan exactamente de De super sentais Pero es oficial, pero no es canon, asi que tengan en cuenta La historia no la he visto tampoco, tambien quiero verlo Como que no se que no es canon Pero una si, lo veria porque, porque me da nada En este 2019, existio, o no estoy diciendo una serie que se llama Super Sentais Strong Battle Igual es, bueno es, como se llama, es original Pero igual no es canon Pero una es una serie de psicomedia Que todo se lo toma broma, y eso Pues Entre el final de Kaito Sentais Lupa Ninja vs Kaito Sentais Patroninja Verás que el Kaito Sentais Lupa Ninja Verás que el Kaito Sentais Lupa Ninja es una serie sola Tengo en cuenta Un nombre muy raro Asi Y el inicio de Kirit Sentais Lupa Ninja Se emitio esa miniserie De 4 capitulos Llamada Super Sentais Strong Battle Como lo conté anteriormente Como actuó como homenaje El serie De la era Heisei de la franquicia En este especial, varios de los personajes De temporadas pasadas Regresan a cumplir el torneo Para determinar cual es el equipo mas fuerte Si no saben que es la era Heisei Pues yo tampoco lo sabe Que me estoy Ahogando Era Heisei Bueno, si quieren seguir Comiendo de la era Heisei Pueden buscar en wikipedia Porque no quiero leerles La era Heisei No puedo leer nada porque es muy triste Seguimos con el video Y aqui seguimos con los colores Cada color tiene un Super Sentais Por ejemplo el rojo O el azul Son los colores que siempre 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 Han estado en los Super Sentais ¿En serio amigo mio? Si han estado en todos Absolutamente todos Pero en la serie Battle Feeble J Hay una buena combinación De colores rara Por ejemplo el Battle Japan Se llama el rojo Lleva blanco y tallas rojitos El Battle Feeble Battle France Furans De igual como el Más o menos como el Battle Japan Pero igual Los colores con los colores Con los colores azules de Francia Pero no había color amarillo Que en los antiguos Sentais No... Jacktengetai no El primer Sentai Si si había un amarillo Pero acá había un color naranjado Así que no No había amarillo Al igual que el Sentai Que era Jacktengetai Que en vez de amarillo Había color blanco No había color verde Que los Sentais a terceros Había A pesar de esto Había un Sentai De color negro Que representaba A... A... Kenia A Kenia De color negro Pero es rara Porque Los dos Los dos Primero Blanco Con detalles rojos O azules Enaranjado Y enaranjado Con algunos detalles De otro color Igual es negro Con detalles verdes Y rojos Pero aquí viene Más controversial Que sería Miss America Que representa El color rosado Que los Sentais Interiores sabía Pero Esto Fue muy raro Porque tiene una peluca Acá bien Bien macabra Y su cara me da poco de miedo Y Representa A America Que Japón América Significa Estados Unidos No America En el continente Y Muy raro Porque tiene algunos detalles Rosaditos Reyes azules Detalles blancos Que representan A Estados Unidos Y Con lo rosado No da muy bien Pero aún así Ya cuenta como Con lo rosado Y Los colores que viven En todas las operaciones No voy a contar todos Los colores Tienen rojo Azul Amarillo Rosado Verde Negro Blanco Plateado Dorado U Otro color Un color anaranjado Otro color Que no me acuerdo cual era Ayucar Unos rojo oscuro Y el azul marino Que es Un color raro Me viven En algunas cintas que también hubo Otro color rojo Otro color rojo Pero tampoco Que sea el líder Otra vez Unas cintas que vean Color violeta Gris O también el cyan Un celeste muy Muy indiferente Y ya Esos son los colores Que he tenido Unos colores muy raros Para mi Muy raros El color Con un rojo oscuro No es tan necesario Poner otro rojo Pero no importa Y hasta ahora La serie Super Sentai Que tiene más integrantes Se llama Uchu Sentai Kyurenya El nombre viene de Kyuu Que significa Nueve en japonés Y Inicia con nueve La serie O no No con nueve Pero La trama De los primeros capítulos Trata de que Puede ser un mini spoiler De que Se llama Tienen que unirse Todos los nueve Kyurenya No voy a contar como Pero Se unen Y se unen tres más Y ella no sería Kyurenya Sería Kyurenya Y justo cuando se uno El El Número 10 Bueno, mini spoiler Le voy a contar Dijo Ahora seremos los Kyurenya Ya no sabemos Kyurenya Eso Tiene que ser nueve Pero todo ahí Todo ahí Ya Bueno Este Que pertenece la serie Super Sentai Puso 12 más Y El morado El celeste Y El rojo oscuro Que no es necesario Pero así Pero Ya Tienen 12 En vez de 9, 12 Ya la La serie Con los más integrantes Super Sentai Hasta ahora Hasta ahora A menos que Toda ahí Siga Siga Teniendo enfermedades en la cabeza Y pongan Hasta 15 Se Ya la Vamos con la serie Kaito Sentai Lupa Nenya Versus Kaito Sentai Kaito Sentai Patria Patria Esta serie Ha sido Si nuevamente Una serie Bien La vi Todo completo La pude seguir Y Me gustó mucho Bueno Me gustó Pero Una vez que haya sido Mucha de 10 Favoritas Esta cosa Por el tema De 2 escuadrones 1 Kaito Sentai Yo Para Y Ya se trata de escuadrón de ladrones Y el que Sentai Patria Se trata De Policía En medio Mira no es una serie bien Controversial No me gusta mucho el tema de Policía Chicatero Cuando si me gusta Pero Van a ser dos escuadrones No 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 Una sola serie Que es bien raro Bien 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 Meh Pero si Estaba bien piola No estaba tan bueno Pero Me gustó la serie Pero bueno Fue así pena de gloria Así que Un sexto Esta comida es un sexto Yo le damos el toque Sería en realidad un séptimo Pero Que es Dorado y pelteado En la vez Y si es dorado Es policía Es el pelteado Es el ladrón Y que Es bien vieja la serie Así que Si Me recomiendo que la vean Pero no es Por tanto Y la última es Que es de dinosaurios otra vez Bueno Hasta aquí Llegado el video En el siguiente sección Los supercentes Que va a ser el siguiente video Vamos a hablar De Cómo Un supercentes Que intermitió Estados Unidos O América Latina Como nombres De los Power Rangers Desde Power Rangers Magic Morphin Power Rangers Que mucha gente Lo confunde Diciendo Los Power Rangers China Ya para que no haya confusiones Mañana Mañana no No sé cuándo En el siguiente video Vamos a hablar sobre eso Vamos a explicar Paso a paso Como Como Sucedió ese tema Pero aquí ya se ha explicado Que es exactamente El Supercentes Y no confundiros con Power Rangers Tampoco con el Camerider Así que Bueno Se me cuidan Chicas mis redes sociales Acá les dejo Y Sayonara Yo